Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el titulo, el día de hoy, mis amigos, Irvin y Noe. Hola. ¿Qué onda amigos? Ellos van a escoger tres outfits y yo me los voy a probar y ustedes los van a ver para divertirnos. A ver qué tal le queda. A ver, ¿cómo la ves? Así que vamos a empezar. ¿Primero formal? Ah, sí, nosotros ya estamos formales porque acabamos de hacer cortometraje. A ver. Empezamos por la parte de arriba, ¿no? Con un vestido, todas las altas vestidas. Sí, ya no estoy. Sí, ya no estoy. Sí. Sí, es normal. No, no se ve normal. No, no se ve normal así. Se ve como un rap de ellos. ¿Es un rap de ellos formal? Sí, sí. ¿Sí o no? No. No se ve normal. Mira, yo estaba pensando más como en una falda y arriba con una blusa pero una blusa que se viera formal. Pero que sea el negro de la falda. Ajá. Mientras, esto es lo que vamos a hacer. ¿Tiene bien? Sí, claro. No se ve perfectamente... Aquí está. Lo cubrimos, claro. Si nos vemos ahí. Si, te vemos aquí encima... A ver. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya está? Sí, sí. Sí, está bien. Sí, sí. Están bien. No sé. hier aquí se me quede en h y y y y y para que comience con la comida pues es que es guinda café negro se ve raro o estos dices los que son estos no? si estos estos y bueno aquí esta el outfit todo final pues yo digo que queda bien si se ve formal si se ve formal si te gusto? pues me agrada si es algo que usarías yo creo que si se ve padre de hecho me gusta mucho como el contraste entre el negro y el guinda si mira caminas das la vuelta y así regresas y te volteas ok ¿tienes algún vestido pegado? si 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 como el que te queda con la blusa con la blusa con la blusa con la blusa con la negra que se ve la blusa es que para una piensa es que para una piensa no es muy chistoso es que mira esta todo en el libro si combina aunque no se ve si si pues combina con si combina con los si se ve bien chido uy esta se va a vivir bien cool no man ve este outfit ve este outfit con ese si liga si le digo a Hanna que nos sorprende como las texturas combinan los colores esta perfecta esta outfit Hanna tienes que probarte ponte bueno pues este es el outfit para fiesta para fiesta para ir loca y si se ve muy loca pues esta cool yo no he visto tan de cara se le anda tanta piel no tan destapada osea me gusta es que se ve padre pero no siento que sea yo pero me gusta como es que si la verdad es que la pondrías no? tambien de short si si se ve bien osea si te quedo bien osea por supuesto que se ve que vas a una fiesta ahi esta ahi esta ya estan los dos por ahi se la fiesta casual? si el casual no 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 este 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 una camisa una camisa una playera una playera digo que estas son las que te quedan bien verdad? entalladas y estas son las que te quedan bien no? aja y esta y esta y esta y esta y esta bueno si para que combino con lo roto de su pantalón por favor bueno esa me queda grande pero pero no se me esta pero se ve casual no? si ve el pantalón si se ve fresco muy fresco muy fresco todos tienes unos blancos? si unos blancos si unos blancos para que combinen con ah tambien con un blancos con los de mezclilla asi esta si tienes calcitas largas? siiii esperan este dia mucho quiero vamos a Hanna que esta bien muy emocionada por sus calcitas por sus calcitas cantos no por su así como creativas no se o de skate skate Fosforecitas esta miren de gatito estas son largas? todas son largas unas de navidad son de un pug navideño un tigre ¿estas? si, es que no lo sé ¿sí es eso? mira una de escu... mira una de escu... esta es Pikachu y este, no sé si es Charmander o Charizard Charmander ¿cuál es? estas también estas estas van a ser chicas estas van a ser chicas estas van a ser chicas ok Hanna muestra tu outfit casual aquí podemos ver no, espera me diques esto y bueno este es el outfit de casual es más o menos como me viste siempre y eso me agrada mucho y pues sí, me siento acomodada ¿sí? ¿puedes mostrarles las calcitas? amigos, vean estas calcitas se ven de ahí bueno, es que... es un hermoso perrito colorido sí, sí se ven se ven bien, se ven bien se ven muy bien hola no se debe de estar en el video mi auto respeto hace mucho tiempo se ve bien a ver vas modela gracias un bueno amigos pues como vieron esos fueron los outfits que vimos para Hanna con la ropa que ella tenía aquí en su habitación fue bastante complicado elegir los zapatos tengo que decirlo no sabía mucho sí, es que aparte tiene muchos zapatos tiene muchos seguro que ustedes lo vieron tiene bastantes yo apenas tengo tres pales y eso gastados y eso ya da un par ya para tirarte entonces Hanna ¿te gustaron los outfits? sí, la verdad me gustaron muchísimo creo que debo de llamarlos más seguido para que me gusten para ocasiones en las que no sé cómo vestirse que es diario para las fiestas ya vimos como Hanna se ve muy bien para pedir trabajo para pedir trabajo para mí seguro ¿sabes? sí, de hecho mis colores favoritos son el guindel y el negro escogimos setor escogimos el negro pues el negro es el color que me gusta más vestir y quiero tener más ropa negra pero no puedo tener más ropa negra pero me gusta mucho vestirme de negro te quedan negro bueno, es que a cualquier persona sí, se ve muy bien no importa si eres morenito, blanco o lo que sea te quedan negro morado morado sin suena marina y además lo que me gustó muchísimo por ejemplo de este outfit es que se ve negro bueno, o sea ay, ay lo que le dirías este Hanna o sea, estoy usando una playera negra que siempre uso pero la forma en que la combinaron y a pesar de que yo siempre intento vestirme con calcetas bien extrañas siento que la forma en que combinaron todo se ve muy cool y me veo arreglada a pesar de que eso siempre lo usan, ¿no? ajá sí, sí, sí la manera en que la combinaste es los conceptos que armaste armaron que armamos y que se puso ¿ustedes se divirtieron haciendo esto? sí lo hicieron en especial el segundo outfit entonces ahí estuvimos ahí viendo a ver o sea, algo de tipo de broma pero a mí que no se dieron tanto es que nunca habíamos visto a Hanna de esa manera entonces era como no eres tú Hanna pero bueno se te quedó no eres tú Hanna, soy yo bueno vale lo que te haya gustado Hanna la verdad es que estaba nervioso un poco nervioso porque nunca había escogido ropa para mujer estamos en los no sé tú sí tú sí lo has hecho pues yo sí, yo lo llegué a hacer pero pues ya me ha gustado y bueno espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo más este video este video este video el otro este no el plenargo pues aquí les quedo antes ustedes espero que les haya gustado mucho este video que se hayan entretenido que hayan pasado un buen rato y que los contraten por sus redes sociales para que las vistan a ustedes imagen personal Isabel dejo mi número por aquí parece uno también del canal de Noé porque yo lo tengo yo lo tengo tu cuenta dice ah ellos van a aparecer en todas nuestras redes sociales en los tres y en los comentarios déjenos qué outfit les gustó más o qué cambiarían de cada outfit para que les agradara más o si no cambiaría nada porque fueron sus opiniones quieren ver más videos como este o en el que mi mamá me elige un outfit de gente elige un nombre outfit dejen un gran me gusta y un comentario diciendo quiero beso eso fue todo amigos eso fue todo eso fue todo yo soy Noé yo soy Irving yo soy Hanna y... adiós ay mi dedo si quieren ver un video en el que estos dos muchachones de aquí me maquillan para diferentes ocasiones como acabamos de ver en este video también denle me gusta ahora les voy a hacer un zoom a su cara y van a hacer una cara crimen pero... ¿me decimos de miedo? sí jajaja no... 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 no...